Nos encontramos ahora con Guillermina Velasco, Marcelo Gómez y Luchi Brum Antes que nada hablamos con la Presidenta Buenas noches, Guillermina, un gusto que nos puedas recibir Y bueno, si nos puede contar un poquito cómo se están preparando para esta nueva edición Esta edición un poco especial, ¿no? Bueno, sí, como digo en todos lados, que este es un carnaval diferente Pero bueno, parece mentira Pero es como que estamos saliendo como todos los años Con la comparsa con muchísimos integrantes, o sea, casi todos Y un montón de gente que se unió este último mes Porque pensaban que no iba a haber carnaval Y cuando empezaron a ver el movimiento de toda la gente del carnaval Entonces se unieron Así que casi completamos la cantidad de integrantes que tuvimos en el 2020 Y bueno, Zapucay se está preparando Nosotros venimos trabajando desde marzo Así que, en realidad desde abril Porque la Comisión cambió en marzo Y en abril Y desde ahí no paramos de trabajar Así que nos pudimos organizar bien Y yo creo que gracias a eso estamos tranquilos a una semana del carnaval Mencionabas que son casi todos los integrantes ¿Esto presenta alguna diferencia en la organización que no esté en el total de siempre? ¿Presenta alguna diferencia en la organización en la comparsa? No, porque la diferencia no es tanta Y tenemos muchos integrantes nuevos Hay gente que no entró en el 2020 y se quiso unir este año Así que los grupos están casi todos completos Y hay gente que está con trajes nuevos Igual que algunos grupos, viste, que se estropean los trajes durante el carnaval Entonces empezaron a reparar todo lo que estaba estropeado Y algunos se hicieron el traje de nuevo Así que tenemos muchas sorpresas para el viernes que viene Y termina, consultarte entonces también ¿Cómo se están preparando lo que tiene que ver con este nuevo esquema De protocolos, de barbijo, de distanciamiento? ¿Cómo se están preparando con esto? Bueno, nosotros desde el inicio Tenemos un protocolo Que fue el distanciamiento, el uso de barbijo, alcohol Y bueno, desde que los chicos empezaron a trabajar Ellos que ensayan con la batería desde septiembre Ellos todo el tiempo están con barbijo Cuidando el distanciamiento Y alcohol Y te digo que venimos bastante bien Me parece que nos va bien con el cuidarnos Y bueno, hicimos varios videos para concientizar Que yo creo que es la manera Es la manera de que todo el mundo entienda Que estamos en un lugar Vamos a estar en el corsódromo Que yo creo que de todas las fiestas que hubo Es un lugar seguro Porque es un lugar donde vos podés controlar el protocolo Y atrás, donde vamos a estar en nuestros galpones Que hay el doble de gente Porque está la gente que acompaña La gente que va en la pista acompañando Repartiendo agua y ayudando con las estructuras Ahí vamos a tener que tener mucho más cuidado Pero bueno, lo venimos hablando Venimos insistiendo Que es la única forma de cuidarnos Que lo más importante para que todo salga bien Es cuidarnos Así que cada uno sabe lo que tiene que hacer Voy a hablar con Marcelo y con Luch Entonces los encargados de preparar Poner a punto a la batería Primero que nada consultarles ¿Cómo ven a los comparseros? A cada uno de los instrumentistas ¿Cómo están ellos de ánimo De volver de nuevo al Nolo Alia? No, ellos están muy motivados Están esperando ese primer día Para entrar, desfilar y mostrar lo que es La Poderosa Mostrar lo que es Zapucay Y brindar un buen espectáculo a la gente Que eso es nuestro objetivo Brindar un buen espectáculo al público Que va y concurre a los cursos En el anfiteatro En el Nolo Alia Y Luchi, ¿cómo lo ves a tus compañeros También a la presidenta A los compañeros Todos los que están dirigiendo esta comparsa Estamos hablando de los comparseros Ahora hablemos también de los que están a cargo Llevan al frente siempre la comparsa Mira, nosotros estamos con todo Estamos con toda la alegría Con todas las fuerzas Con todas las ganas Como dijo Guille Cuidándonos Recordando siempre A los comparseros que tienen que cuidarse Estamos con todas las ganas de trabajar Venimos trabajando Y con todas las ganas de salir De disfrutar De brillar La comparsa está con todo Salimos Salimos con todo Tenemos una banda espectacular Tenemos la batería que viene trabajando Desde septiembre También a full Los chicos cambiaron todos los cortes No son los mismos del año Del 2020 El cuerpo de baile Viene trabajando también a full Los coordinadores Los coreógrafos Javier y Karina Venimos O sea, en este momento Estamos nosotros acá Pero hay otro grupo de la comisión Que está En el ensayo De cuerpo de baile Estamos como divididos En este momento Porque teníamos hoy Ensayo con banda Pero estamos la verdad Que trabajando a full Para que salga todo bien Y para que la tricampeona Vuelva a brillar Como corresponde Marcelo, consultarte Entonces, ¿cómo fue Volver a tomar los instrumentos? ¿Cómo también tuvieron que Ponerlo a punto Cada uno de los instrumentos? ¿Cómo están con esto? Bueno, primero Antes de arrancar los ensayos Hicimos Un día de mantención De instrumentos O sea, vinimos Arreglamos lo que necesitábamos Se arregló Después fue Controlar a los chicos Que tenían esas ansias Volver a tocar De ejecutar Su instrumento Fue todo un trabajo De lo psicológico A todo lo material Acá con Con el tema de instrumentos Pero bien Bien Gracias a Dios Tenemos una buena base De percusionistas Que se nos hace Mucho más fácil A los directores Para trabajar Ya nos conocemos Tenemos ya Unos cuantos años Juntos Así que Esto La Poderosa Está preparada Para salir Y reventar el corzón Por último A Luchi Contanos entonces ¿Cómo están? ¿Están con ansias? ¿Ya están listos? ¿Ya están viendo La hora de salir El próximo viernes El otro viernes Para volver a salir ¿No lo valias? Sí, estamos con todas Las ansias Todos Desde los dirigentes Hasta los ritmistas El cuerpo de baile Estamos todos Súper ansiosos Nos queda un ensayo Con banda Que es el jueves Mientras tanto La batería sigue ensayando El cuerpo de baile Sigue ensayando Lunes, martes Y miércoles La semana que viene Ensayamos todos juntos Todos sapucay juntos Cuerpo de baile Banda Y la escuela de samba Así que ahí vamos a hacer La fiesta De cierre De preparación Para terminar bien arriba Cosa del viernes Estar con toda Con toda la fuerza Con toda la polenta Que caracteriza Sapucay Guillermina Por último Y ahora sí Ya los libero También Consultante O si nos querés Adelantar Contar algo Alguna sorpresa Que se viene ¿Qué hay? ¿Algo que nos pueda tirar? ¿Una puntita Que nos pueda adelantar? Bueno La única sorpresa Que te puedo decir Es que el viernes 11 A las 20 horas En el Cambacuán Nos entregan Nuestros premios Del 2020 Que nos los debían Así que aprovecho Para invitar A todo el mundo Que nos acompañe Va a estar la batería Y va a estar Nuestra bastonera Y también va a estar Imperio Y su bastonera Me parece Así que Esa es la única sorpresa Que te puedo contar Va a estar Es una Repetición De nuestro tema Del 2020 Pero Renovado Muy renovado Y bueno Ya que no tenemos show Cada grupo Se preparó Para ir haciendo Durante el corso Todo el show Que no vamos a tener En el Coco Marola Así que Si quieren ver El show De Zapugay Yendo al corso Lo van a poder ver Porque todo el mundo Va a ir haciendo Show Durante toda la pasada Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Por venir Gracias Gracias